Sueño, sueño con viajar alrededor del mundo, sueño con sentirme libre, sueño con miles de cosas y sueño porque me inspiro. Te hablaré de cómo es sentir la libertad, de cómo es vivir cada segundo como si fuera el último. Te hablaré de la vida, mi vida. Te hablaré de cómo despego desde mi butaca a mundos que se revelan ante mí. Cada instante aquí es pura emoción por lo que estoy viviendo y quiero seguir descubriendo. Si tuviera que definir con una palabra lo que siento es felicidad, me pierdo en ella. Para encontrarme. Para encontrarme. Para encontrarme.